En un año, el mundo volverá a la normalidad luego de la pandemia de COVID-19, pronostica Albert Bourla, director general de Pfizer. Pero advirtió que el mundo puede volver a la normalidad no significa que no aparezcan nuevas variantes de COVID-19. Sin embargo, con ayuda de las vacunas, el director de Pfizer afirmó que se podrá controlar la propagación del COVID-19. Pfizer estima que población deberá vacunarse una vez al año. El director de Pfizer señaló que es altamente probable que la población deba vacunarse una vez al año contra el COVID-19. Esto dado a que el virus está extendido por todo el mundo y a la alta probabilidad de aparición de nuevas variantes. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!